Súbanle el volumen al televisor, celular, computador, donde estén. Y acomódense para escuchar los tambores y los cantos con los que Seferina Banques, una reina del bullerengue en María la Baja, le hace duelo al día en que su comunidad fue desplazada de Huamanga, obligándola a instalarse en Cartagena. Y desde allí nos envía este bullerengue. Adiós, adiós, mamá. ¿Cómo yo soy desplazada? Adiós, adiós, mamá. Yo salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá. Que los múlcate de tu pared. Adiós, adiós, mamá. Ahora soy de la maridad. Adiós, adiós, mamá. Yo me fui un motín o teo. Yo me salí de mi pinca y me desplacé porque estaban matando múlcate, sobre todo en el campo. Porque en el campo la violencia estaba más fuerte que en las ciudades. Y yo entonces me tuve que ir y dejé perder mis animales y todo eso, porque yo no sabía cuándo los llevaba si yo tenía que venir para el pueblo. Y eso lo dejemos abandonado. Duró siete años. Mi pinca duró siete años abandonada. Adiós, adiós, mamá. Adiós, adiós, mamá. Adiós, 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 adiós. El conflicto a mí me dio mucho sufrimiento en vez de que hubieron tantos muertos. Para decirle que yo asumí más porque en esos tiempos que había de la violencia, estaba mi hijo, el último, prestando el servicio. Y yo no dormía. No veía radio, no veía por la televisión. Porque cuando ya no mataron diez, quince soldados, ya yo no dormía ni comía porque mi hijo estaba en el ejército. Yo como desplazada que soy, voté por el sí. Si ganaba el sí, ya me iba a haber más violencia en Colombia. Adiós, adiós, mamá. ¡Hola, doctora! Adiós, adiós, mamá. ¿Qué pasa a mi mamá? Adiós, adiós, mamá. De la cara a la cocina. Adiós, adiós, mamá. Yo no voy con mi mamá. No ganó el sí, si no es bueno. Yo no, yo eso me dio bastante duro. Entonces, en la noche, cuando recordé, se me dio proceso de composición. Salí de la montaña. Me olvidó mi ser mi abuelo. Adiós, adiós, mamá. Cantaron a mi sobrino. Adiós, adiós, mamá. O Colombia, o Colombia. Cuando yo comencé a cantar, huyerengui, a hacer composiciones, mi vida fue cambiando. Mi vida fue cambiando. Porque la música es lo... Una persona puede estar muy dolida, pero la música siempre lo hace olvidar. Olvidar las cosas que pasan. Entonces, yo fui ahí, sobreviviendo ahí, rogándole a Dios todos los días que se cumpla la paz para uno poder vivir tranquilo. Adiós, adiós, mamá. Adiós, adiós, mamá. La violencia no se llama. Adiós, adiós, mamá. Bueno, yo le pido a Dios y a los gobernadores que traten de lograr la paz para así nosotros los carpecinos vivir tranquilos. Así como va, no se va a lograr nunca. ¡Oh, Colombia, oh, Colombia! Adiós, adiós, mamá. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Gracias por ver el video.